entonces aparentemente lo convenció con un besito y está muy fuerte este carro yo no sabía lo es este es y nada más que el burro este dice guay y yo le digo vincos entonces este para quién es o qué la serie de chiquis rivera está causando que la popularidad aumente aún más de don pedrito rivera así es pero si se están preguntando el por qué en un momentito les explico toda la situación y es que bueno en los últimos días don pedro junto con natalie se han vuelto precedente de las redes sociales pero resulta que con la serie de chiquis sin filtro pues esto ha aumentado y sobre todo cuando ven a don pedrito hacer cierto tipo de gastos como los que acabamos de ver donde obviamente pues le está comprando un carro a natalie rodríguez un tesla señores nada más y nada menos que un tesla y por supuesto vemos a su hijo aquel que no es hijo de doña rosa rivera pues también pedirle un auto por lo cual los seguidores de chiquis al ver la serie y precisamente por si se lo están perdiendo esta serie aborda varios temas varios conflictillos que tienen entre familia y resulta que en los últimos episodios pues chiquis dice que solamente hará las paces con su familia incluyendo su abuelo si estos les muestran cuentas claras y por supuesto les regresan a los hijos de jenny lo que les corresponde y bueno don pedrito ni tardo ni perezoso ya saben se nos montó ahí en la montaña rusa cuando dijo que estaba enfermillo del corazón y aunado a este tipo de situaciones pues sale en un en vivo en estos que acostumbra mostrar su vida comprándole un auto nada más y nada menos que a natalie rodríguez y por supuesto los seguidores de chiquis ni tardos ni perezosos dijeron no te da pena gastar el dinero que para empezar no es tuyo en alguien que ni siquiera es de los ribera y es que estos comentarios créanme que con la serie de chiquis han llegado bastantes comentarios parecidos como diciendo regresa lo que le corresponde a los hijos de jenny y no te los gastes en tus gustillos y bueno le llueven de todo algunos inclusive tomaron a mal que le compre el auto precisamente a natalie que solamente es su novia y que no saben si más adelante va a formalizar o no y no prefirió comprarle el auto al menor de sus hijos o al más peque que es el hijo que tiene con otra señora no con doña rosa sino que bueno es producto si no mal recuerdo de su último matrimonio así es que las críticas le llueven a don pedro ribera y es que como vemos pues don pedro está en este momento ignorando todo la única que hasta este momento ha salido a dar como declaraciones que ya fue hace un tiempecito aproximadamente un mes fue rosy ribera que dijo bueno si mi papá es feliz con una mujer mucho más joven que él y si se quiere gastar sus milloncitos en ella pues está bien mientras él sea feliz lo que también le contestaron los seguidores claro como a ti te tocó tu buena rebanada de pastel pues se tienen calladita así la situación y es que bueno ahí donde yo les menciono nadie saben para qué trabajan así es o para quien mejor dicho y por supuesto que en este momento la que está disfrutando con todo pues es natalie rodríguez que es la dueña de este auto nuevecito señores y un tesla que inclusive don pedro preguntó cómo lo podía usar porque al parecer tiene su chiste ese tipo de autos natalie es que natalie no se familiariza con ese tipo de tecnología perdón o al menos aún bueno es que uno que ha traído solamente pues el ya saben el ya saben el bochito el surito pues que vas a ver uno verdad de un tesla yo creo que todavía no me pasa ni por la cabeza cómo han de ser por dentro y por supuesto que esto los seguidores lo están tomando muy pero muy a mal pues aseguran que no está bien que don pedrito todavía viendo la serie de su nieta pues salga a decir que él gasta su dinero como quiere gastárselo y si todo es con natalie pues será todo con natalie así es que yo me despido pero regreso con más y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!